Alcaldía al Día, programa institucional de la Alcaldía Municipal de la Unión Antioquia, la unión en buenas manos. Alexander Osorio Londoño, alcalde. Bienvenidos a una nueva emisión de Alcaldía al Día, el programa institucional de la Alcaldía del municipio de la Unión Antioquia, donde les contamos los pormenores, las acciones de las obras más significativas desde la alcaldía de nuestro municipio. En esta ocasión nos encontramos desde la construcción del tanque elevado acá en el sector de la guartería. Saludos en este espacio a nuestro alcalde, alcalde Alexander Osorio, bienvenido a nuestro programa de televisión. Muchas gracias Neider, muy contento de estar acá en este espacio, pues mirando cómo van avanzando a pasos firmes la ejecución de estas obras tan importantes, ya usted lo ha dicho, tanque elevado, sector la guardería, mostrándole pues un poco a la comunidad de cómo va avanzando el proyecto, de cómo se construye y se trabaja a pasos gigantes en este avance de obras, de tal manera que, bueno, una buena noticia para la comunidad y, bueno, la tranquilidad para esa misma comunidad de que los trabajos se están haciendo. Así es, alcalde. Le recordamos a la comunidad del municipio de la Unión Antioquia que esta obra tiene varios frentes de trabajo. Es una obra con la cual se va a lograr duplicar el suministro de agua potable acá en la zona urbana del municipio de la Unión. Y, bueno, hay diferentes trabajos, alcalde. Unos desde la parte de la bocatoma ya ubicada en la madera, también mejorando y ampliando toda esa red también para que podamos suministrar mayor agua al municipio y este punto que es muy importante porque se está construyendo ese tanque que va a poder albergar hasta 980 mil litros. Entonces, alcalde, cuéntanos un poquito sobre este tanque, la importancia de la construcción de ese tanque que realmente ya lo vamos viendo la dimensión. Nos contaban que estamos en este momento acá a 12 metros de altura, que va a ser mucho más alto para poder albergar esa capacidad de agua. Claro que sí, Neider. Pues bueno, vamos avanzando fuertemente con la construcción del tanque. Yo creo que en este sector o en este frente de trabajo vamos en un avance más o menos del 60-70%. Contarle también a la comunidad que con respecto a la construcción de la línea alterna, o sea, la que trae el agua desde la bocatoma hasta el tanque de la frontera, ese ya está prácticamente en un 95% de ejecución. Quiere decir que esa línea ya nos queda prácticamente lista. Ya continuaríamos con este frente y terminando de ajustar la línea que viene del tanque de la guardería hasta este punto. Entonces, bueno, es como lo mencioné ahorita, Neider, contarle a esa comunidad que el proyecto va avanzando, que va avanzando muy bien, que como lo pueden de pronto mirar en las imágenes, es un proyecto que se está construyendo con toda la técnica, con los mejores materiales. Y bueno, como lo hemos mencionado en otros espacios de Neider, un proyecto crucial para el desarrollo urbanístico del municipio de la Unión. Así es, alcalde. Es importante mencionar que esta es una obra de alrededor de 7 mil millones de pesos de inversión, donde entran recursos tanto de la gobernación de Antioquia, del municipio de la Unión, como de la empresa de servicios públicos de nuestro municipio. Y alcalde, usted lo mencionaba, y reafirmémosle a los intenses, la importancia de esta obra. Porque realmente, quizás no vamos a ver, lo que vamos a ver es significativamente va a ser ese tanque, pero todo eso va a mejorar todo el tema de acueducto de nuestro municipio. Esto también es algo que está incluido allí en el plan maestro de acueducto de nuestro municipio. Entonces, reiteremos ese mensaje de la importancia de esta obra, que avanza de una excelente forma. Claro que sí, Neider, yo creo que aquí la comunidad tiene que entender varias cosas. Primero es que, como administración y como alcalde, soy consciente de que hay muchos sectores donde también hace falta inversión, ¿cierto? He recibido reclamo de las comunidades, por ejemplo, en el tema de adicionarlo, o inyectarle más recursos al tema, por ejemplo, del deporte. Nos dicen también que le inyectemos más recursos al tema de la cultura. Y como administración somos conscientes de eso. Efectivamente, se necesitan más recursos, porque tenemos mucha población a atender, cada día crece más, y eso pues exige indiscutiblemente el tema de recursos. Sin embargo, también hay que hablar de que hay unos temas que son casi que urgentes, ¿cierto? No hay otra opción sino que enfocar recursos hacia esos proyectos de inversión. Y uno de ellos, indiscutiblemente, es el tema del agua potable. Yo invito de pronto a los unitenses a, digamos, dimensionar la magnitud de que la zona urbana del municipio de la Unión se nos quede sin agua, ¿cierto? Es una cosa, digamos, desastrosa para el desarrollo y el crecimiento urbanístico que está generando y que está teniendo hoy el municipio de la Unión. Paralelo a ese desarrollo urbanístico, o sea, si nosotros hoy no permitiésemos que ese desarrollo urbanístico se generara, pues quizás eso también frena mucho el tema de tener la posibilidad de generar unos recursos adicionales. Es cierto, cuando hay un crecimiento urbanístico, pues, en el tema predial, en el tema de licenciamientos hay unos recursos interesantes que llegan al municipio y que esos recursos pueden dinamizar otros sectores. Entonces, digamos que esto se convierte como en una inversión que multiplica, que genera más recursos para el municipio y que quizás en años muy pronto, muy cercanos, van a posibilitar que esos otros sectores donde de pronto la comunidad en algún momento mencione que no hay tanta inversión, los pueda tener, ¿cierto? Igual también con el tema del hospital, ¿cierto? Que nosotros hoy estamos a punto de terminar el hospital, también yo invito a la comunidad que de pronto haga ese pequeño análisis y piensen qué hubiese ocurrido si nosotros como administración no lo invertimos o no gestionamos también e invertimos parte de recursos del municipio en la terminación del hospital, 7 mil millones de pesos, ¿cierto? Quizás los hubiésemos podido invertir en otros sectores, pero se nos hubiese quedado esa infraestructura sin empezar. Entonces, son obras y proyectos que realmente ponen a una administración, a un alcalde como gerente de una administración a tomar decisiones muy difíciles, decisiones en torno a decir hacia dónde van los recursos de inversión, aún a sabiendas de que hay otros sectores que necesitan mucha inversión. No crean que para mí es fácil a veces recibir el reclamo de las comunidades donde no se llega de la manera que ellos esperan con los recursos de inversión, de pronto sintiéndose solos, sintiéndose abandonados y uno sabiendo pues que hay otros proyectos como estos donde hay que invertir unas cantidades grandísimas de recursos que es urgente, que es obligatorio y que toca pues digamos tener la tranquilidad de poder asimilar esos descontentos de la comunidad cuando no se llega a los otros sectores. Así es, alcalde. Yo creo que usted lo que nos menciona es esa importancia, esa priorización. Sabemos que el agua, el líquido preciado es prioritario y bueno, como usted lo mencionaba, nos explicaba muy bien la razón por la que va a estar realizando esta obra y que realmente pues va a ayudar y apalancar, como usted lo mencionaba, otros proyectos a futuro porque pues este es un tema de primera importancia. Alcalde, y no quiero que dejemos también pasar la oportunidad para hablar de un proyecto, de una obra que ya también avanza y que beneficia mucho dos sectores. Les estoy hablando de la pavimentación tanto en el sector El Alto, en Mesopotamia, como también de la pavimentación en Nutra. En Mesopotamia ya están realizando obras, en Nutra ustedes ya empezaron con el tema de socialización. Alcalde, cuéntenos ustedes los pormenores de ese proyecto también tan bonito que aporta también al tema vial en la Unión. Son dos proyectos de pavimentación de vías urbanas en el corregimiento de Mesopotamia y en la zona urbana del municipio de la Unión, precisamente en la zona urbana del municipio de la Unión es en el sector Nutra, en el corregimiento de Mesopotamia, en el sector El Alto. Dos proyectos que ya arrancaron, dos proyectos que hasta hace dos o tres semanas usted y yo, Schneider, pues también recibimos de pronto reclamos de algunos sectores de la comunidad donde nos decían, pues hombre, nos están diciendo que ya van a arrancar pero no arrancan. Esto se volvió en otra promesa incumplida, en otra expectativa que se genera en una comunidad a la cual se le incumple. Entonces, el mensaje que hoy se le da a la comunidad es que ya arrancamos. En el sector Mesopotamia ya tenemos los cajeos, estamos en el tema de instalación de redes de alcantarillado y acueducto que va avanzando de muy buena forma. Y en el sector Nutra, pues estamos ya arrancando con el tema del cajeo de la vía y el tema de los llenos para iniciar pavimentación. Dos muy buenas noticias para el municipio. Creo que ha sido también uno de los sectores donde hemos recibido de pronto un poquito de inconformidad por parte de las comunidades y es el tema de las vías en la zona urbana del municipio de la Unión y del corregimiento de Mesopotamia, estando, digamos, en más mal estado las de la zona urbana del municipio de la Unión. ¿Con esto qué les decimos? Pues invertimos, ¿cierto? Vamos avanzando en mejorar esas vías con el conocimiento de que faltan muchas. O sea, hoy si uno recorre las vías de la zona urbana del municipio de la Unión, tenemos, digamos, una situación compleja en muchas de ellas, de donde es urgente también hacer el tema de la reparación. Sin embargo, ahí vamos nuevamente, Neider, al tema de priorizar, ¿cierto? Tenemos que priorizar un montón de proyectos de inversión y la verdad los recursos no alcanzan para todo. Entonces, ahí es donde está la, digamos, la decisión que tiene que tomar un alcalde y está en las manos de él el decidir, bueno, en dónde invierto. Y bueno, yo lo que le puedo decir a la comunidad, esto es lo que estamos haciendo. Estos tanques mejorando agua potable en algunas vías del municipio, en otras mejorando las redes de acueducto del petrellado y en otros de pronto no hemos podido llegar de la mejor manera o de la forma que la gente lo quiere. Pero bueno, que tengan la tranquilidad de que los proyectos se están haciendo. Que son proyectos formulados y ejecutados de muy buena forma y que son obras que van a entrar a prestarle un servicio y mejorar la calidad de la comunidad muy pronto. Así es, alcalde. Realmente, como usted lo mencionaba, estas dos obras van a aportar muchísimo a mejorar el tema vial en nuestro municipio. Y ahí también vale hacer la cuñita ante que desde la gobernación de Antioquia se reciben unos recursos. Municipio de la Unión también aporta, alcalde, alrededor de 2 mil millones de pesos son estas dos obras que se están desarrollando y que realmente, como usted lo mencionaba, sabemos que hay diferentes puntos donde se deberían de hacer intervenciones, pero se priorizan unos puntos. Y además, sumado también, alcalde, que usted en esta administración pudo realizar unas pavimentaciones también en el sector del cementerio, en la frontera, en Mujeres de Región de Unión, el Bosco Olver, en Progresar, que también se suman a esas acciones en esta materia. Claro que sí, es un líder, se avanza. Se avanza es la tarea que cada uno de los mandatarios de turno tiene, tratar de avanzar en los proyectos de inversión de la mejor manera posible, lo mejor y de la mayor forma que se pueda. Y bueno, la tarea en estos municipios, principalmente en estos municipios que están creciendo tanto, nunca termina. Siempre van a haber proyectos de inversión que realizar y bueno, seguirán los próximos mandatarios, en este caso la doctora Carmen, nuestra alcaldesa, avanzando de la mejor manera en los proyectos que quedan para hacer en el municipio de la Unión. Gracias, alcalde. En nuestro programa también tenemos un espacio muy importante donde vamos a conocer las acciones desde cada una de las secretarías y en esta ocasión vamos a conocer un poco sobre esas acciones que se realizaron desde la Oficina Local de Turismo. Una Oficina Local de Turismo es el punto central donde se canaliza toda la información turística. ¿Cuál es la función de la misma? Es, como les dije, estructurar todas las medidas jurídicas de lo que es el turismo, porque a partir de esa socialización que se hace desde la Oficina de Turismo, se crean todos los canales para hacer la creación de todos los procesos turísticos en el municipio. No lo teníamos, pero esta administración le apostó y lo hemos realizado de una manera que queda ya para las nuevas administraciones que llegan. Los logros que se han generado en esta administración con respecto al turismo son muchos. La comunidad los ha visibilizado, los ha visto y ha generado en esta vocación turística en el entorno gracias a esa Oficina de Turismo. Y también recuerden que tuvimos un punto de información turística que fue donde inició todos estos procesos. Donde iniciamos la comunidad a ver que hacíamos recorridos turísticos guiados por dentro de la misma zona urbana del municipio, donde mostramos, porque continúa el proceso, mostramos todo lo que es la historia de la iglesia, del parque, de la casa consistorial, de nuestra capilla, de nuestra casa de la cultura, de nuestro cementerio, de todo este entorno tan bonito. Desde ahí se generó parte de esos logros. Otros logros que hemos logrado son las alianzas regionales que se hicieron con la ruta cultural y artesanal. La unión no hacía parte de esas rutas. La unión no se contaba entre un clúster de un pueblo que podía ir creciendo en el tema turístico. Desde la Oficina de Turismo hicimos una pequeña actualización a esos planes de turismo que venían de atrás. Este gobierno le apostó y estamos haciendo la tarea. Seguimos haciendo la tarea. Logros, alianzas. Tener en cuenta que el SENA vino y la capacitación que ha generado en el municipio, la Cámara de Comercio, las ruedas de negocio que se generaron, las unidades productivas en temas de turismo tan bonitas que tenemos en este municipio que hoy hacen parte de un clúster de servicios. Poder el visitante llegar a la Oficina de Turismo y saber dónde direccionarlo. Esos son logros muy importantes. Y ustedes, comunidades, ven todo lo que se ha hecho desde la Oficina Local de Turismo. Ya vamos a dejar unas bases, vamos a dejar unos temas concretos, como es un consejo local de turismo que lo dirige el señor alcalde hoy. Esa red local de turismo que se hace con todos esos empresarios que tienen esas unidades productivas tan bonitas allá en el campo. La ruta lechera, la ruta papera, montes de aromas, la ruta del girasol, la ruta de la papa, la ruta de los paisajes que se hace tan lindo en el municipio de La Unión, las inmersiones campesinas tan lindas que tenemos ya en el municipio. Los recorridos en tractores. Estamos en el proceso de validación de ese tema, que es un elemento de La Unión, que es innovador para todas las personas que nos quieran conocer. Entonces son cosas sencillas. Rescatar las historias poquitas que hemos contado de estas personas aquí en el parque que nos contaban esas historias, nos cuentan esas historias y las transmitimos a ustedes para que estas generaciones sepan de dónde venimos. Otro de los temas más importantes que nació desde la Oficina Local de Turismo es Semilleros de Turismo. Niños entre los 7 y 14 años que estamos recorriendo el municipio de La Unión, conociendo nuestra historia. Tenemos que contarle a la comunidad que se realizó el primer foro de turismo el año pasado y ese año también tuvimos el segundo foro de turismo, que La Unión no contaba con esos temas públicos. Ya tenemos marcada esa historia de los foros de turismo. También las alianzas siguen siempre. Si no estamos alineados en ese tema de turismo, no podemos lograr. La vocación turística se genera también desde esta red local de turismo, que es un voluntariado que hacen todos los comerciantes. Esto viene pegado al Consejo Local de Turismo para apoyarlos en temas logísticos, en temas de lugares para que ellos hagan sus reuniones, pero recuerden que la red local de turismo es un voluntariado. Lo mismo que se hizo la creación de Entre Surcos y Montañas, que es el primer grupo de vigías del municipio de La Unión ante el Ministerio de Cultura. Ya contamos con un ID en el Ministerio de Cultura, como un pueblo que está creando su proceso de red de vigías de patrimonio. Desde la oficina de turismo damos gracias a todas las personas que nos abrieron sus puertas, los campesinos allá en sus veredas. Pero también un mensaje, cuidemos nuestro patrimonio, cuidemos nuestro paisaje, cuidemos nuestras tradiciones ancestrales, cuidemos nuestra vocación agrícola, cuidemos todo eso que prevalece todavía en nosotros como campesinos. Desde la oficina local de turismo, ese es el consejo, cuidemos, para que nuestro turismo sea un turismo sostenible. Que todos los visitantes que nos están llegando sepan que tenemos una cultura propia y que no nos vamos a dar a invadir de otras culturas. Hagamos prevalecer nuestro territorio, defendámoslo, cuidémoslo, para que el mundo que nos empiece a visitar se lleve una buena imagen. No perdamos nuestra identidad, no perdamos nuestro territorio, no perdamos nuestro medio ambiente, no perdamos nuestro paisaje, cuidémoslo. Niños, jóvenes, papás, mamás que nos están escuchando, juventudes, todos, cuidemos el territorio. Escuchábamos un poco sobre las acciones que se han desarrollado desde la oficina local de turismo de nuestro municipio, desde la voz de Marco Vallejo. Felicitamos a ese equipo de trabajo y a esas personas que han trabajado arduamente por potenciar el turismo en nuestro municipio. A continuación vamos a la sección al día con las veredas. En esta ocasión Tobías López, quien es uno de los líderes de la vereda de Chuscalito, nos va a hablar un poco sobre las generalidades de esta vereda y también sobre las acciones más importantes y relevantes que se han desarrollado en este cuateño. Nuestra vereda es situada muy cercana a la cabecera y eso nos permite decir que estamos privilegiados por ese aspecto. Es una vereda muy recogida porque por esta entrada se llega y se sale, no nos comunica con otras veredas por carretera. Entonces ahí tenemos también algo de privacidad. La mayoría de la gente es de toda la vida y entre ellos familiares. Aquí hay mucha familia, Vallejo, Boteros, que viven desde siempre. Se caracteriza precisamente por eso, porque somos muy unidos en el sentido de que nos conocemos desde hace muchos años y nos apoyamos en lo más urgente. Nosotros tenemos, como en toda la región de la Unión, tenemos cultivos de flores, de papa, de uchuba, de fresas. También se practica la lechería, que eso es general en nuestro municipio. Afortunadamente ya la Unión tiene diversidad de cultivos y eso nos permite que cuando un cultivo está menos rentable, otros lo apoyen. Pero tenemos una necesidad de toda la vida que hemos tratado de ir, digamos, ganándole terreno y ese es el acueducto. En esta administración hemos contado con mucha colaboración por parte del señor alcalde, de planeación, de servicios públicos, para lograr avanzar hasta donde no habíamos podido avanzar antes y estamos a punto de lograr ya tener definitivamente un proyecto que podamos presentar ante la administración departamental o nacional para pedirlos la ayuda de los recursos que se nos puedan aportar para poder llevar a feliz término. Como les digo, es la vez que más hemos avanzado en esta administración y reitero los agradecimientos a estas instituciones que acabo de mencionar. Esperamos que la próxima vez que nos inviten a hablar ya tengamos solucionada esa parte. Yo pienso que el principal para cualquier comunidad es el agua, el agua potable. Y ya vamos muy adelante, esperamos ya que para el año entrante se puedan tener los aportes necesarios, los auxilios gubernamentales también, para que podamos llevar a feliz término esto. Pero ya está el predio adquirido, el diseño ya está también hecho, todos los diseños de ingeniería. Entonces estamos ya en un punto muy adelante, nos costó demasiado, mucha dificultad y muchos años para poder llegar a este punto. Yo creo que eso es lo principal en este momento. Lo demás, lo que es el pozo séptico, yo creo que está cubierto el 98% y eso también es llamativo porque tenemos en la salud otra parte importante ahí cubierta. Blindamos con la Almería principalmente, que la tenemos aquí en esta dirección. Ya nos divide, esta otra parte es la salida hacia Pantaleo. Tenemos ya por esta parte del norte con la ceja y la vereda que llega prácticamente hasta la cabecera. Aquí normalmente es la agropecuaria, tenemos la ganadería, de leche y los demás son cultivos, como le explicaba ahora, que la tenemos en toda la zona de la Unión. Eso es lo principal. Aquí tenemos la importancia de lo recogida que la vereda. Aquí somos vecinos todos, aquí no estamos distantes ninguno. De aquí la penetración de la vía pavimentada hacia el final, se dan tres kilómetros. Yo creo que no dan los tres kilómetros. Entonces eso nos permite ser una vereda muy recogida y la gente se dedica, como le digo, al agropecuario prácticamente. Un saludo muy especial a la comunidad general de la Unión, porque aquí cada uno tiene su vereda y la aprecia, la quiere, pero aquí somos, como dice él, nuestro nombre es la Unión. Y ojalá perseveremos en eso. En la Unión no hay espacio para la desunión. Deberíamos estar siempre buscando la solución en compañía. No solamente apropiarnos de la vereda donde residimos, sino de toda la región unitense. Extendemos los agradecimientos a Tobías López por compartirnos esta información tan valiosa sobre la vereda de Chuscalito y también sobre esas acciones que se han venido desarrollando en beneficio de esta vereda. A continuación vamos a tener la oportunidad de realizar un reconocimiento a una asociación que cumple 10 años de trayectoria en nuestro municipio. Les estoy hablando de ASPRO Vallejuelo. La mayoría de los integrantes de esta asociación habitan en la vereda Las Teresas. En el municipio de La Unión, anteriormente a esas sabanas, era Vallejuelo. De ahí salió el nombre, de la asociación. Yo en las asociaciones empecé como fiscal, pero al año, por cosas de la vía, ya cogí la asociación de ahí para acá, desde el 2014. De recorrido de la asociación hemos tenido, digamos que nos hemos mantenido. Han habido dificultades porque ser asociado es difícil, pero desde, digamos que anteriormente era más difícil por cuando le vendíamos a intermediario, por cuestiones de los precios. Igual que había que llevar el producto también hasta La Unión. La mora era muchas veces pagada 600, 700 pesos. Ya vimos que no era como viable seguir con intermediarios así particulares. Decidimos buscar una asociación que tenía recorrido para nosotros unirnos a ella. Ahí fue donde unimos con varias, tres exactamente, una de Río Negro, otra de El Retiro, y con las sus rutas de San José. Ya llevamos nueve años, un precio más o menos estable en ese entonces. La asociación está conformada por siete integrantes y un fiscal, presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, y tres coordinadores, el coordinador económico, el coordinador técnico, que es el que se encarga de los cultivos, de hacer giras o cosas así por el estilo, es el del encargado. Y el comité social. Los asociados han tenido socios de varias veredas, pero en el momento contamos con las Teresa, La Divisa y San Miguel, por el momento. Pero, y cultivamos de todo, fresa, tomate, mora, papa, frijol, maíz y leche. Es decir, aquí la comunidad, los productos son muy variados. Nos cae muy bien, digamos, que en esta época de, digamos, que la celebración de los diez años con este proyecto, que nos va a motivar a estar más asociados. Lo más importante es, digamos, tener una económica para la familia, digamos, que estable. Más que crezca la asociación como tal, es la misma familia, la integración, de que el campo no se quede solo. Nosotros ya estamos de salida, pero que la juventud, los que vienen atrás de nosotros, siga esta misma costumbre, que vea que el campo es bueno para vivir. Y la asociación, digamos, que sin eso, de que la familia puedan, digamos, tener una estabilidad de vivir en el campo, y ahí puede crecer la asociación, a tener, digamos, una marca, o, digamos, que ella misma tener la capacidad de comercializar, sería muy bueno. A eso hay que apuntarle. Así que esta sea la oportunidad para agradecer, que es lo más importante. Digamos que en estos diez años, agradecerle al municipio porque siempre hemos estado ahí. Lo han tenido en cuenta, que esta también sea la oportunidad para agradecer a sus frutas. Y agradecer a la gobernación y al gobierno, como está en la cabeza del ministerio, con este proyecto, que es la única manera, digamos, que fortalecer el campo. Mi nombre es Ángel Alberto Castro, soy de acá a la Valle de las Teresas. Mi profesión ahora es agricultor, me dedico a la profesión de la cultivo de mora, y hago parte del comité económico de acá de la mora. Me toca así como cuadrar la cuestión de las platas, recogirlas para que se hagan lo común en los eventos, o si hay que recoger alguna plata, ya me dicen a mí que me toca encárgarme de eso, recogerla, practica, pues para hacer funciones. Muy buena, muy buena la experiencia que tiene acá, por lo menos ya es una cuestión de la mora, que uno ya la saca aquí, ya viene el carro por ella, muy contentos de ya no tener que ir uno a llevarla al pueblo, sino que ya en el mismo carro aquí a recogerla. Es una forma de echar uno para adelante con los proyectos, es una ayuda muy buena que nos han dado. Más que todo agradecerle a don Fabio, que ha estado ahí, siempre ha sido el presidente de la asociación, y siempre nos ha estado animando para echar para adelante con la asociación. Nueve años hace que le estamos moviendo la fruta a Sovallejuelos, ha sido una asociación muy constante con nosotros, y con nosotros también están como mañaditos, porque de todas maneras nosotros les recibimos la mora, y cada ocho, pues aquí no queda sino una semana en caja nomás, cada ocho días les mandamos el pago de la semana anterior, y así nos vamos, y la gente se mantiene como muy compasiva con nosotros, pues muy contenta. Para nosotros es una gran satisfacción poder unirnos a la celebración de los 10 años de la asociación Aspro Vallejuelos, nosotros empezamos con ellos hace nueve años, y desde ese entonces hemos estado a cargo de la logística de recolección de la fruta en la vereda Las Cerezas y Las Divisas. Para nosotros el apoyo de la asociación Aspro Vallejuelos ha sido muy importante, porque ellos nos han apoyado con la fruta, entre tonelada, tonelada y media de fruta, y nos ha motivado a trabajar por ellos. En ese momento estamos en ejecución también de un proyecto de alianzas productivas, en la que somos el aliado comercial, y de nuestra parte una felicitación muy especial a todos los campesinos y campesinas que hacen parte de esta bella asociación, que nos ha apoyado tanto y nos ha ayudado a crecer conjuntamente para generar desarrollo en el oriente antioqueño. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de conocer un poco sobre los procesos que se han venido desarrollando desde la asociación Aspro Vallejuelos. A cada uno de los integrantes les extendemos ese reconocimiento y felicitación por los 10 años de trayectoria que tienen en nuestro municipio y les deseamos muchos éxitos a futuro. En este programa también tenemos la oportunidad de conocer un poco sobre los procesos históricos más relevantes de nuestra localidad. Es por ello que a continuación vamos a la sesión Al Día con la Historia, donde Janet Tejada nos va a compartir un poco sobre tres de los procesos que fueron creados en 1998 en nuestro municipio para el fomento de la cultura, tanto la banda sinfónica como el proceso de teatro y también la escuela de danza Unidanzas. Es muy gratificante para la Administración Municipal Unión en Buenas Manos, para la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y la Casa de la Cultura Feliz María Restrepo Londoño, reconocer una labor artística y cultural de tres procesos artísticos que desde la Casa de la Cultura se han formado y se han proyectado. En esta vigencia 2023 se cumplen 25 años de creación, formación y fortalecimiento de la banda sinfónica, del proceso de la escuela Unidanza y de la formación en teatro. Son tres manifestaciones artísticas que durante estos 25 años han venido formando, fortaleciendo, proyectando y circulando procesos mediante el arte, mediante las artes escénicas, mediante la música, teniendo la formación de diferentes niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que han pasado por cada uno de estos procesos. Es muy satisfactorio saber que por estas instancias tenemos gente profesionales en cada una de estas áreas que han dejado en alto el municipio de la Unión a nivel local, regional, departamental, nacional e internacional, promocionando el talento de los unitenses. Entonces, desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y desde la Casa de la Cultura Feliz María Restrepo Londoño queremos hacer un reconocimiento, unas felicitaciones a todos los niños, jóvenes, adultos que han pasado por estos procesos, a cada uno de los formadores que han aportado para que estos procesos se desarrollen y que sigan fortaleciéndose a nivel municipal, a nivel local y que sean un referente del arte y la cultura del municipio de la Unión. Felicitaciones a estos tres procesos, agradecimientos enormes por ese fortalecimiento del arte y la cultura y que se siga promocionando desde el talento de los unitenses, la música, la danza y el teatro. En la Banda Sinfónica, un proceso que se gesta desde 1998 bajo la dirección del maestro John Jairo Martínez, un proceso bonito que inicia con niños y jóvenes que hoy ya son adultos que todavía siguen aportando a la Banda Sinfónica con sus conocimientos, con su acompañamiento. Una Banda Sinfónica que ha tenido desde sus inicios un acompañamiento muy bonito por parte de los padres de familia. A partir del 2010 inicia su proceso como director el profesor César Augusto Londoño García, continuando luego en el 2016 el profesor Juan Sebastián Salazar y a partir del 2023 el profesor Jorge Alessander Henao, personas que han hecho posible la formación y de que estos jóvenes sigan ese camino de la música. Esta Banda Sinfónica también cuenta con una corporación, es la Corporación Banda Sinfónica Unidos por la Música, Corón, una entidad sin ánimo de lucro que ha venido fortaleciendo los procesos de esta banda con sus aportes, con sus actividades, con sus acciones, que ha hecho posible que estos niños, estos jóvenes salgan adelante en esa promoción del área de música, en este caso de la música sinfónica, de la banda sinfónica. Hoy integrada aproximadamente por 90 niños, jóvenes y adultos que hacen posible que esta banda siga siendo un referente municipal a nivel local, regional, nacional e internacional. Sabemos que esta banda ha participado de diferentes eventos nacionales, de los que ha venido ocupando diferentes menciones, diferentes puestos que ha obtenido gracias a este fortalecimiento musical acá en el municipio de La Unión, como un referente en la música. También contarles que la Escuela de Danza Unidanza, que también inicia sus actividades en 1998 bajo la dirección del profesor Dúez Ramírez, que luego de él han pasado de diferentes profesores también fortaleciendo este trabajo acá en el municipio. Hoy, bajo la dirección de los profesores Jaime García, Jorge García y Julián Henao, tenemos fortalecimiento de más de 160 jóvenes que junto a sus familias han venido fortaleciendo también este arte de la danza en el género folclórico, en el género urbano, en el baile del salón. También contamos con diferentes categorías que hacen parte de esta Escuela de Danza Unidanza, también que logramos también en esta administración dotar el salón de danza, un salón apto para la práctica de la danza. Entonces también felicitar a todos esos profesores, a todos esos niños, a todas esas personas que han pasado por esta escuela durante estos 25 años para que se siga fortaleciendo el baile y la danza en el municipio. También el área del teatro, como parte de las artes escénicas, contamos con una población amante, amante de esta arte escénica que es el teatro. También felicitar porque durante 25 años hemos logrado mantener estos procesos en el municipio, fomentándolos a nivel local, municipal, regional, departamental, nacional y hasta internacional, dejando en alto el municipio de La Unión, los artistas del municipio. Entonces, invitarlos para que sigan continuando con estas acciones bonitas alrededor de la música, de la danza y el teatro. Escuchábamos a Janet Tejada, quien nos hacía un recuento histórico sobre tres de los procesos que fueron creados hace 25 años en nuestro municipio. A las personas que los han integrado, les extendemos las felicitaciones y un reconocimiento por el aporte al fomento de la cultura en nuestro municipio. A continuación, vamos a la sesión al día con Tu Salud Mental, donde vamos a tener la oportunidad de recibir algunas recomendaciones para estas épocas decembrinas. Hola, en este espacio vamos a hablar un poco acerca de esta época tan especial que se acerca, la Navidad. La Navidad es una época muy especial que tiene diferentes connotaciones. Para unos suele ser una época muy feliz porque se da la posibilidad de compartir con sus familias, con sus cercanos, de estar en casa, pero también para otras personas tiene otras connotaciones. La Navidad suele ser una época en la que pueden estar presentando síntomas de tristeza, de soledad, donde quizás sea la primera Navidad con una ausencia en casa. Entonces, la invitación inicialmente es a que seamos muy empáticos con todos esos sentires, que todos somos muy diferentes. Entonces, de esa manera también vamos a vivir diferente esta época. Es importante que en esta época pues también tengamos ciertos cuidados. Primero, tengamos en cuenta que muchos de nuestros hijos, muchos de los estudiantes en estos momentos se encuentran en casa, se encuentran desescolarizados. Entonces, empezar con el cuidado en casa, generar ese entorno protector, que si mi hijo está en casa y tiene otros espacios también, ¿qué puedo hacer yo en esos espacios? ¿Cómo puedo convertir esos espacios en otras herramientas y otras estrategias que les permitan a los chicos realizar actividades diferentes, vincularlos de una manera diferente a ese quehacer del día a día, que no se vuelva tan rutinario, que no se vuelva una Navidad de estar pegado simplemente al teléfono o a un aparato tecnológico? Entonces, primera recomendación esa. Como segundo y muy importante es que si tú tienes una condición de salud mental en esta Navidad no la descuides, que sigas con tu tratamiento o con tu adherencia al tratamiento, que si estás en proceso psicoterapéutico no cancele las citas, permítete seguirte regalando estos espacios. Lo mismo con el tratamiento psiquiátrico. Recuerda que con el tratamiento psiquiátrico no se juega y que hay que hacer adherentes porque si no somos adherentes, si no somos juiciosos con la medicación, pues esto nos va a llevar a que nos descompensemos o pues a que vuelvan a aparecer esos síntomas que no nos generen tanto bienestar. Entonces es importante la adherencia al tratamiento. Acá también es importante tener en cuenta que la Navidad pues suele ser una época que se presta para el consumo de alcohol, para el consumo de otras bebidas. Y pues también recuerda que si estás consumiendo medicamento psiquiátrico, no es recomendable que consumas alcohol porque este puede disminuir, digamos, el efecto que tiene precisamente ese medicamento en tu vida. Entonces hay que cuidarse y de esa manera recuerda que si yo cuido de mí, también voy a estar cuidando de las personas que están a mi alrededor. También es muy importante que en esta época pues seamos muy conscientes de los recursos, de lo que tenemos, porque como es una época que tiene tanta demanda comercial, entonces muchas veces nos endeudamos, buscamos recursos de donde a veces no los tenemos. Y en enero pues también empezamos a ver las consecuencias de quizás no tener unos gastos moderados. Entonces es también aprender a vivir con lo que tenemos, que la Navidad precisamente no solamente es un regalo, sino que también tenemos que darle otras connotaciones, el hecho de generar otros vínculos, de acercarnos, de generar otros espacios, que es una época muy bonita que también nos invita a compartir, a compartir desde un abrazo, desde una caricia. Acá también te invitamos a que en esta época navideña te des la posibilidad de acercarte a esas personas que pueden necesitarlo, que una llamada, que un mensaje, que un abrazo puede salvar una vida y puede hacer sentir a la otra persona mucho mejor. También es muy importante estar pendiente de todas las personas que están a nuestro alrededor, de nuestra familia, de nuestros amigos, porque precisamente como se ha señalado, pues la Navidad para todos es muy diferente. Entonces es estar pendiente de cómo se está sintiendo el otro, que seamos muy empáticos también con ese sentir y que en el momento en el que lo requieras y es necesario acompañar, hacerlo, que no descuidemos la salud mental, que Navidad es tan importante, pero que también somos nosotros muy importantes y merecemos estar bien precisamente. Y pues finalmente es dentro de ese cuidado, pues también estar muy al pendiente de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, que sabemos que son muchas veces poblaciones vulnerables y que están expuestas también a otras situaciones. No dejar los niños solos en casa por irnos a compartir a otros espacios, estar pendientes, estar mirando con quién los dejamos, que es una época para cuidarnos, es una época para vivir bien, para disfrutar, para generar otros espacios, otras herramientas, pero también para cuidarnos entre todos. Entonces recuerda que dentro del municipio vamos a estar también muy al cuidado, que es una invitación para que vivamos y vivamos bien precisamente. Entonces recuerda que el municipio tiene una línea de atención en salud mental, que es 312-750-6908 y que desde la Gobernación de Antioquia también está la línea de salud para el alma, que es una línea que funciona 24-7 y es 018-1000-41-3838. Entonces como siempre lo hemos insistido, recuerda que no está solo y bueno, vamos a vivir esta época de la mejor manera. Extendemos los agradecimientos a Jessica Tatiana Vargas Alarca, quien es la Coordinadora de la Política Pública y Salud Mental de nuestro municipio, por esas recomendaciones que nos comparte para la época navideña. Es momento también de que vamos a la sección al día con la ESP. En esta ocasión vamos a conocer sobre los procedimientos que se desarrollan desde la planta de compostaje y también desde el relleno sanitario en nuestro municipio. El relleno sanitario Nos encontramos en, pues esta es la vereda Buenavista, donde se encuentra el relleno sanitario. Estamos en, en este momento estamos en el área de compostaje. Acá es donde llega el orgánico, esta parte, es donde, donde viene el carro, basea y luego nosotros empezamos a hacer la recolección. ¿Qué es la recolección? Sacarle todo lo que es plásticos, botellas, video, que quede nomás, únicamente el, 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 el recibo pues ya para, 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 pues para nosotros ya seleccionarlo y echarlo a las, a las, a las composteras, a las, ahí a las composteras. En eso, ya nosotros luego de que vamos seleccionando acá, la vamos, nosotros vamos pesando más o menos, porque luego le llevamos como un peso y ya la vaciamos acá y le, le, le revolvemos a serrín para, para que seque más y no se pierda mucho el silviado, que es el que es muy bueno para, para que el compostaje sea excelente. Eh, luego de que ya los, los, los temas no, los echamos a esas, a esas composteras. En esas composteras hay un promedio por ahí de dos meses, dos meses y medio y ya, ya está listo para sacar, o sea, lo sacamos, lo sacamos a, al piso y ya luego los, ahí lo vamos secando. Y ya desde que, ya lo vemos que está una media más o menos, ya lo, lo, lo dejamos listo para, para ya los, a la, a la máquina de molido. Este se está utilizando, lo están, eh, al principio pues está así para que la gente lo, lo, lo viera, lo, lo ensayara y tal. Ahorita ya mucha gente lo está, lo está llevando para sembrar fresas, para, pues, para muchos cultivos, o sea, hasta para, eso se dice, para lo que quiera, hasta para aguacates, para lo que quiera. Entonces, como ahí se le, trae unas cosas que le estábamos revolviendo, eso se llama micro risas, es como un enraizante. Entonces, le da mejor, pues, queda todavía mejor el producto porque más, más calidad. Ahora, vamos a hacer una, una demostración del proceso de molido del, del, del orgánico, que ya queda listo y para, pues, para lo que sea, para cualquier producto, para que el cultivo que tengamos, o que tenga alguno, lo podemos, ya, ya tenemos disponible mucho bulto y, pues, hay mucho entable ahí ya. Ahora, vamos a hacer el proceso de molido, preparados. Bueno, nos encontramos acá en el relleno sanitario para comentarles y decirles que, qué es lo que se hace acá en el relleno, primero que todo, pues, los recolectores llegan acá al relleno, si está la, la entrada fácil de entran, de entran hasta donde está, hasta donde está la plataforma, hasta donde, hasta donde se está extendiendo la basura. Si no, si están en invierno y hay mucho pegadero, la dejan siempre muy, muy, muy afuera. Entonces, ¿qué es el trator? Empújala hasta donde llega, hasta donde está la plataforma y después que la empuja, la organiza bien, la va, la va compatando y después de que la compata, le echa limo, el mismo trator echa el limo encima y también lo compata. Pero antes de comenzar en la plataforma, el trabajo mío es hacerle filtros y chimeneas. El filtro va antes de comenzar a echar la basura en la plataforma. El filtro es de filtros de piedra. Se hace primero una zanjita, una, una conitica, una zanja y después se hace la, la forma de que los filtros, que la piedra quede como un filtro encocada por, por debajo, para que, para que se vaya adentrando el disiviado, el disiviado que larga la basura. Y, y apenas se le vaya echando, apenas ya estén los filtros listos, se le va echando la basura encima. Y, y en, y echándole la basura encima, eh, va uno, eh, subiendo los, los, las chimeneas, a, al, 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 a lo que va la basura subiendo, va subiendo uno las chimeneas, que también las chimeneas, son de, de piedra. Eh, también, con esas hay que armarlas, armarlas con madera y, y alambre de, dejo de púa. Se va armando, se va haciendo el cajoncito y se le va echando la, la piedra ahí, 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 primero, y por la mitad un tubo, para que vaya saliendo la, el, el gas. Y, y después, y, 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 y los filtros van, van unidos a todas las chimeneas. Los filtros se hacen primero, unidos a todas las chimeneas, y, y después de, de, de que esté listo ya ahí, unidos a todas las chimeneas, ya se le va echando la, la basura, para ir cuadrando la plataforma. Y, y después, eh, se va, se va, se van cuadrando las chimeneas. Y, entonces, apenas ya esté listo la, las, las chimeneas y los filtros, ya se organiza la basura ahí, que quede una plataforma plana, bien con patada. Después de que quede plana, bien con patada, se le va echando el limo, se va organizando, yo, yo, yo colaboro, que hay veces, con, con el sabón, emparejándola bien, que no quede con huecos o algo así, para que, más que todo, como para que el limo, el limo, no, 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 no sea mucho, para que no, para no desperdiciar mucho limo. Ya estoy organizando las entradas, las vías, las cunetas, de que estarlas limpiando, eh, que no, no, que el agua que caiga, llegue siempre a las cunetas, y que, para que pueda, para que pueda haber buen, buen tránsito por ahí, aquí en el relleno. Y, y también, tengo que hacerle mantenimiento a los tanques de lisiviado. Los tanques de lisiviado se les hace mantenimiento por ahí, cada tres, con máximo, se demora mucho, por ahí, cada seis meses. Entonces, hay que desherbarlos y, y vaciar, y vaciar un, el, el, el tanque, y volverlo, pues, como, como, organizar bien, como, para que estén bien, bien en forma. Hemos llegado a la parte final de esta emisión de Alcaldía al Día. Alcalde, ese mensaje final por su parte. Hablamos hoy de dos proyectos, eh, muy importantes. Por una parte, del tema de la ampliación del acueducto urbano del municipio de La Unión, con, como usted nos lo mencionaba, con la construcción de este tanque elevado, y también con la línea paralela. Y, además, del inicio de obra de dos pavimentaciones, tanto acá, una en el sector de Nutra, y también en el sector del Alto, en Mesopotamia. El mensaje final para la comunidad, el municipio de La Unión, es que estamos trabajando, avanzando a la mayor velocidad posible, tratando de, digamos, ejecutar la mayor cantidad de obras en las obras que hoy estamos ejecutando, buscando, en la mayoría de ellas, poderlas dejar ya terminadas, liquidadas y puestas en servicios de la comunidad, y en las que no también, eh, garantizando que quedan, digamos, ya listas financieramente para ser terminadas, y que también quedan con una claridad, eh, muy buena para la administración que llega en el tema de saber el punto en que van de ejecución, eh, los recursos que faltan para ser ejecutados, para que estos procesos no tengan muchos percances, y no se nos vayan a convertir, que tal, estas obras en, en elefantes blancos. Entonces, ese es el mensaje final para la comunidad de La Unión. Vuelvo y lo repito, que tengan la tranquilidad de que hasta el 31 de diciembre vamos a estar aquí trabajando, poniéndole el alma a este proyecto, avanzando de la mejor manera, e igualmente tratando, o tratando, no, garantizando que estos proyectos, eh, puedan llegar a feliz término, los que nos quedan pendientes en la próxima administración. Alcalde, muchas gracias realmente, eh, por esta información que nos presenta, muy interesante, esos avances que se vienen dando desde la Administración Municipal de La Unión en Buenas Manos. Invitamos a las personas que nos ven por medio del canal comunitario 8, y también a las personas que nos ven por redes sociales, que nos sigan viendo en este espacio, que nos sigan por las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, como en TikTok. Estamos aquí como Alcaldía de La Unión, compartiendo todos los pormenores. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Alcaldía al día. Programa institucional de la Alcaldía Municipal de La Unión Antioquia. La Unión en Buenas Manos. Alexander Osorio Londoño, Alcalde.